Partido Christian Solhofer, enfrentando a Adriano Púpulo por el torneo de maestros correspondiente a la quinta categoría de circuito tenis. Partido que se está disputando en la cancha número 5 del club de comercio. Christian sacando 1-4 en este primer set. Y 0-30 en el game. Ambos vienen de perder el primer partido del grupo, así que es un partido muy importante este. 15-30. Segundo servicio. Gran punto. Extraordinario el punto que estamos viendo. Se lo termina quedando Adriano. 15-40. Esto es doble break point. Segundo servicio. 30-40. Nuevamente, segundo saque. Levanta su doble break point y tres iguales. La emp 재八 Trek. Levanta su doble break point y tres iguales. Perdón.